R.I.P.R. Indica Químico, de la isla hermana, papi, Mike Tower. Reloj, espate, fili, marihuana en el fili, pura coca de Cali. La puta quiere molir, con el brillo en la prenda salir. Así suena el Ferrari, y vamos directo al party. Con las perras que quieren un tri, saco en la ca y la movie la hacemos tri. Reloj, espate, fili, marihuana en el fili, pura coca de Cali. La puta quiere molir, con el brillo en la prenda salir. Así suena el Ferrari, y vamos directo al party. Con las perras que quieren un tri, saco en la ca y la movie la hacemos tri. Reloj, espate, fili, per la muñeca y la ropa es fili, plain. Y los cueros se creen que estoy bregando con coca, yo voy atrás de mi cuarto, no me importa donde estén. Esto es para los que mueven los kilos hasta en el tren. Y estas putas quieren tri, se dice que yo tengo a todos estos cabrones de hijos, pero que ellos ni los crío. Me quieren roncar con mujeres que les he metido, yo voy a hacerme multi millo. Por todo lo que escribo me era químico, este pato a mí me puso cínico. Cuando me arrebató los versos parecen bíblicos, ellos no brillan ni porque se pongan lumínicos. La cosa está mala, por eso quiero un R mini Paul. Me quieren tirar de espalda lo vi papi, yo volando en jet privado, casuleando con el capi. Los palos de mi caserío son verde caqui, los soldados tan activos pa'l que la quiera de gratis. Relojes pa' te fili, marihuana en el fili, pura coca de Cali. La puta quiere moli, con el brillo en la prenda sali. Así suena el Ferrari, y vamos directo al party. Con las perras que quieren un tri, saco en la ca y la movi la hacemos 3D. Relojes pa' te fili, marihuana en el fili, pura coca de Cali. La puta quiere moli, con el brillo en la prenda sali. Así suena el Ferrari, y vamos directo al party. Con las perras que quieren un tri, saco en la ca y la movi la hacemos 3D. Sali con el brillo en la prenda, el Pablo Escobar de la sien. No tengo tiempo para comprar ropa y por eso compramos la tienta. Pate fili, fili, plen, plen. Gucci, 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 gang, gang. Ya estamos alto en la loca, tu jeba solo llama pa' que le den, den, den. No pongas que tiren paso como Michael Jackson. Cuando fruno con el AK y la cara este guasón. Ando con Mike Tower, pa' que siente el power. My weather es duro, pero la leyenda es Tyson. El R. Minka se encaquilla. Nos bregamos con Rana, tumbamos los cabecillas. Los que no te quepen la cabeza, mamá, la cocina, lluvia en bala. Y te pusieron la cinta amarilla, pa'. Reloj espate fili, marihuana en el fili, pura coca de Cali. La puta quiere moli, con el brillo en la prenda sali. Así suena el Ferrari, y vamos directo al party. Con las perras que quieren un tri, saco en la ca y la movi la hacemos 3D. Esto no es un show, es una película. No se vive en la hora. Mike Sauer, químico, ultra mega. DJ Mb, dale lu. Draco, Big Chris, yo amo mi barrio. Ustedes saben que es lo que es, que fue una granada que fabricamos. Ultra Mega Music, Jepel Promocción. Inner Cat News, la la sustancia. Jason el mono, el rey, pemon, quien no es adivo. Mateo, Felipe. Yo, brr. Buah. Si salgo con los míos, salgo a casarlos, yo no siento el frío. A veces escucho voces, pero yo no sé. Tan apertido. Si vuelven a mencionarme, voy a demostrarles que sobreviví al lío. A veces escucho voces, pero yo no sé. Están apertido. Si vuelven a mencionarme, voy a demostrarles que sobreviví al lío. A veces escucho voces, pero yo no sé. Están apertido. Vine a prender el estadio. Tengo un palo grande que parece un dinosaurio. Me pongo la retrovestimenta de sicario. La nena en el beneo quiere que sea el mercenario.